Doble cita en montaña en Gran Canaria con la subida a Fatak y San Bartolomé. Las carreteras del norte fueron el trayecto para la primera clásica Norte Villa de San Juan de la Rambla. La Plaza de España en ADG fue el escenario para la presentación oficial de 23 Rally Villa de ADG Tenerife Sur. Jimmy Delgado y Roberto Negrín presentaron su proyecto deportivo para esta segunda parte del campeonato. Tacoronte acogió la primera fiesta del motor. ¿Quieres que tu vehículo esté en perfectas condiciones? Autos Valiente es el lugar. Cambios de aceite, diagnosis, aire acondicionado, pre-ITV, servicio integral para tu automóvil. La calidad y precio van juntos. Autos Valiente en la carretera general de La Victoria. Para más información visita nuestra web. Autos Valiente, agente oficial de Peugeot. Café Classic, tu lugar para compartir con tus amigos los mejores desayunos, variedad de suculentos bocadillos, batidos, tartas y copas de helado. La calidad y precio no se riñen en Café Classic en La Victoria. 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de ADG. Apostamos por la seguridad. El consejo principal es paciencia. Estamos siempre a disposición del ciudadano. Pero estaremos ahí por si hay que actuar. Que la gente lleve gorra, que beba bastante agua. Se respete a todos los compañeros de la seguridad. La máxima colaboración a todos para que este evento salga en condiciones. 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de ADG. Apostamos por la seguridad. Dos equipos de competición reanudan la competición en esta segunda parte de la competición. Y para ello, han realizado la presentación de su proyecto deportivo para esta segunda parte. El piloto norteño, Jimmy Delgado, con todo su equipo elegía la empresa de su nuevo patrocinador para darnos a conocer dicho proyecto. Hoy estamos aquí reunidos para presentar este nuevo proyecto. ...que cuenta de un nuevo patrocinador, que es la discoteca Paradise. Y nada, que estamos aquí para hacer una gran fiesta con todos los amigos. Y nada, vamos a salir en el Rally Villa de ADG. Y en el Rally La Tenerife. Y posiblemente hagamos alguna subida más, según como acabe el año. El coche está como hicimos el Rally Norte. Y nada, lo que hemos hecho son cosas de serigrafía y eso. Sí, sí, está muy orgulloso de la familia y del equipo, que gracias a ellos estamos aquí. Y quiero dar las gracias a todos ellos, a mis padres, a mi novia y a todo el equipo que nos sigue. Quiero darle bastante las gracias. Y nada, quiero darle las gracias a todos mis patrocinadores, que son... ...Vimotorsport, Faden Canarias, Café Classic, Bar Emilio, Gonfleit Tenerife, Maris Run, Restaurante Casa Juan, Ayuntamiento Santa Úrsula... ...Vir Racing, Licky Molly, La Gorborana, Gesser Serigrafría y Salón de Belleza Margar. Pues a todos quiero dar las gracias, y sobre todo a Discoteca Paradise, que nos ha dejado hoy aquí para celebrar este evento. Y nada, dar las gracias a todos y a toda la gente que ha colaborado con nosotros y está aquí con nosotros hoy. De igual forma, pero en la zona sur, Roberto Negrín, junto a su equipo, nos daba la información de todo su proyecto. Estamos aquí porque hemos cambiado los colores del Mitsubishi y vamos a participar en el Rally Villadeje... ...y creo que era un buen momento para hacer la presentación y presentar al nuevo equipo, al nuevo patrocinador y al nuevo copiloto. El copiloto es Mirko Bertola, es la primera vez que va a participar con nosotros en el coche. Ha hecho algunas pruebas en Italia, pero en Canarias no ha hecho nada y va a hacerlo con nuestro equipo. El coche prácticamente lo que es el chasis es prácticamente el mismo, lo único que hemos hecho es cambiarlo de color y darle un nuevo look. Y bueno, en cuanto a mecánica sí se ha mejorado bastante, hemos traído un ingeniero, ahora mismo está a falta de un par de cosillas para el Rally, pero bueno, está bastante mejor. En cuanto a mecánica se refiere, este año vamos con Brida 36, que el coche viene dando unos 388 caballos en banco de pruebas. Empezamos en el Rally Villadeje y principalmente vamos a ver qué estaba todo el Rally y cómo se desarrolla. Y en cuanto veamos los resultados, pues vamos a seguir haciendo pruebas, bien el Rally de La Palma y después el Isla Tenerife y la ciudad a Maimo. Mientras no desfalle el coche y vaya todo bien, pues estaremos aquí. El municipio de Tacoronte y con motivo de las fiestas del Cristo, acogió la primera fiesta del motor Tacoronte 2012, donde se pudo contemplar todo tipo de maquinaria de carrera, desde lanchas de competición, pickbikes, car, supermotor y vehículos de competición. Les dejamos con una muestra de lo que allí se concentró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los próximos 28 y 29 de septiembre se celebrará la cuarta edición de la subida a Valleta Varese Jiménez, prueba organizada por las placerías por eventos Tenerife. Recordarles que la inscripción está abierta y que pueden encontrar toda la información en www.esporteeventostenerife.com. El próximo 18 de septiembre a las 8 de la tarde se celebrará la presentación oficial de esta edición en el Centro Ciudadano de Valle Jiménez. La Plaza España del municipio de Adeje fue el enclave de lujo para la presentación oficial del 23 Rally Villa de Adeje Tenerife Sur, en la cual la escudería Villa de Adeje se vio arropada por las autoridades locales, insulares y federativas, así como de los representantes de los cuerpos de seguridad, aficionados y amigos. Les dejamos con lo que allí aconteció. La Plaza España de la Villa de Adeje, que se oscurece y se ilumina hoy para acoger este primer acto del 23 Rally de la Villa de Adeje. Vamos camino del 25. Sí, señor. Vamos camino del 25. Es el reto. Y a pesar de las enormes dificultades que estamos viviendo, porque yo creo que es evidente, seguimos apostando por este evento, que es un evento que nos identifica y nos singulariza, y que convierte a Adeje en un punto de encuentro, en este caso, del mundo del motor, al que no hemos querido renunciar. Y cuando renunciamos casi se muere. Sí, verdad. Estamos intentando que viva otra vez, gracias a la buena gente del motor, a la federación, por supuesto, a la escudería de Adeje. Yo creo que es un buen momento para animar este proceso, aún desde la austeridad y desde la sobriedad, necesitamos también eventos que nos recuerden que seguimos vivos y que tenemos que seguir viviendo y que tenemos que seguir caminando, avanzando, y desde luego promoviendo también nuestro municipio y el conjunto de actividades que nos identifican también. Yo creo que ese es un aspecto que a mí me gustaría mucho, mucho subrayar. La semana que viene estaremos aquí otra vez ya en lo que es el desarrollo de este acontecimiento del que todos nos sentimos orgullosos. Orgullosos porque 23 años, 23 ediciones, son muchas ediciones y eso ya nos da un marchamo. Por eso hemos querido mantener esta apuesta, insisto, en medio de una situación complicada, compleja, difícil. En el doble sentido de mantener el evento y en el sentido también de que igual que necesitamos la solidaridad, necesitamos también el ánimo, necesitamos también la ilusión, necesitamos también la esperanza y necesitamos todos arrimar el hombro también para seguir manteniendo eventos como este o como son las fiestas patronales, con una serie de acontecimientos que en épocas más difíciles también se mantuvieron. 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de Adeje. Apostamos por la seguridad. El consejo principal es paciencia. Estamos siempre a disposición del ciudadano, pero estaremos ahí por si hay que actuar. Que la gente lleve gorra, que beba bastante agua. Se respete a todos los compañeros de la seguridad. La máxima colaboración a todos para que este evento salga en condiciones. 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de Adeje. Apostamos por la seguridad. Yo no sé, siempre me pasa lo mismo, tanto como alego durante el año y después me pongo nervioso cuando voy a hablar del Rally Villa de Adeje. En primer lugar, me gustaría agradecer enormemente a nuestro ayuntamiento porque ha hecho un esfuerzo terrible, no por la parte económica, como bien ha comentado nuestro alcalde, sino también en infraestructuras, en cómo cuando no tenemos dinero podemos hacer otras cosas para poder llevar a cabo este tipo de eventos. Agradecer enormemente también al Cabildo Insular de Tenerife, al Ayuntamiento de Guia y Sora, al Ayuntamiento de Santiago del Teide, que estos tres ayuntamientos este año son los que vamos a hacer el Rally Villa de Adeje Tenerife Sur. Pero no me puedo olvidar, aunque este año no vamos a la otra zona, del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, el Ayuntamiento de Arona, el Ayuntamiento de Vilaflor y de Granadilla, porque si el Rally Villa de Adeje ha crecido ha sido precisamente porque no solo le pusimos en su día a Tenerife Sur, sino que pasamos por los municipios y la verdad que lo entienden como suyo. Y eso a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción y que las demás escuderías también lo entiendan como suyo y es una prueba de todo el sur de Tenerife. También quiero agradecer al Magma Articongreso. Este año ha sido espectacular. Yo creo que van a disfrutar los pilotos, los aficionados, todo el mundo el fin de semana del Rally, el 14 y el 15, porque yo creo que hablar del Magma Articongreso es el que no sé todo lo que tendría que decir, porque son muchas cosas las que ofrece y creo que vamos a tener una comodidad espectacular a la hora de verificar, a la hora de estar cómodamente dentro del propio parque de trabajo. Agradecer también a Costa de Eje Turismo, porque siempre, a través del Ayuntamiento y de la Consejería de Turismo, siempre conseguimos las ayudas y todo lo necesario para que la gente que viene de fuera se pueda quedar y pueda visitarnos. A Ángel Bello, que es quien nos pone la caravana de vehículos. Hoy estamos exponiendo el nuevo Golf Cabriol, el GTI, por lo que nos decía José, que está por aquí. Disculpad al señor Ángel, que nos llamó hace un momentito, que no podía acudir. Y a mi amigo Luis de Grugasur, que la verdad que no tengo palabras para agradecerle lo que hace con el Rally Villadez. Me queda una empresa, aquí abajo, la he dejado para el último, que la verdad que, sinceramente, a mí me ha sorprendido muchísimo. Ayer por la noche, en que no lo crea, montamos todo esto y lo probamos. Y es Team Factory. Ha hecho un trabajo exquisito y lo sigue haciendo. Lo comprobarán el fin de semana también del Rally, porque, sinceramente, se han volcado con nosotros. Cuando hablábamos con su dueño, el amigo Orlando, piloto de nuestra escudería, además, y propietario de la barqueta que tenemos por ahí, le decíamos, no tenemos Honduras, y me decía, aquí estoy yo. Eso es lo mejor que se puede tener a la hora de organizar un evento. Agradecer también a los colaboradores, sin duda alguna, como es Chafina Informática, a HTN Movistar, a Bomberos Guayota, que es quien nos hace los servicios, también Bomberos Voluntarios de Santiago del Teide, que van a cubrir esa zona, al CDTK, Cafetería Juventud, que es quien nos va a brindar luego con ese pequeño brindis al final, a la Cruz Roja, al Hotel Jardín Tropical, que también va a colaborar, a Cantefe Construcciones, Juan Luis Cruz y toda su familia, todo lo que ha hecho por el Rally Villadeje, que hemos crecido gracias a él. También a Taller Las Ocas, a Vircasa, a Ecotango, a Taller ARDL, y a las escuderías que van a colaborar con nosotros, que van a montar tramos, que van a estar ahí a pie de carretera, como es la escudería Togo, la escudería Guizora, la escudería Daute, la escudería Arico, la escudería Arona, la escudería Motorabona, la escudería de Valle de Guimar, y la escudería de Santiago del Teide Barley a Motor Sport. Para todos ellos, de verdad, mi más sincero agradecimiento, así como a todos ustedes, por acudir esta noche a lo que nosotros dictaminamos, la cara de nuestro rally. Gracias a todos. En este plano vemos dónde está la entrada del Magma Arte, ya saben ustedes, está el Cianpar por la parte alta, parte baja, la más fácil, la entrada, a través de ese enlace que nos lleva a la salida antigua de Playa de las Américas. El parque de trabajo ya los estamos marcando, que es los aparcamientos que están en la parte alta, el interior también se va a utilizar para el parque de trabajo, planta baja, ahora sí, pasillos en azul, pues cada uno de los equipos entrarán hacia la zona interior, no sé si recordarán la entrega de trofeos que se hizo hace unos años del Campeonato Regional, bueno, pues en ese mismo lugar, donde está el escenario, donde habrá imágenes, pues esos tres boxes, donde se llevarán a cabo todos y cada una las verificaciones. Estamos viendo el parque de trabajo, antes lo comentábamos, ven ustedes los aparcamientos de la parte alta, todo eso es parque de trabajo, y como van las inscripciones, pues también el comité organizador ha decidido hacer en la parte baja, pues ampliar esa zona también para el parque de trabajo. La publicación de la lista de inscritos será el día 12, que eso es el miércoles, a las 12 del mediodía. La entrega de documentación, lo que va a ser la escudería Villadeje, ha querido ayudar a los pilotos del norte, pues el miércoles por la tarde, en el restaurante Pico Viejo, tendrá la documentación para todos los pilotos que lo quieran recoger de la zona norte y de Santa Cruz, los que se quieran acercar de 7 y media a 9, si no me equivoco, pues vamos a estar en el Pico Viejo, en la entrada al puerto de la Cruz para entregar esa documentación. Pero es que también ayuda a los que vienen de fuera, el jueves, ahí lo bien, es la entrega de documentación de 7 a 8 y media en la escudería Villadeje, pero los que vengan de otras islas también tienen la posibilidad de hacer eso, la recogida de esa argumentación en la mañana del viernes en el Magma Arte y Congreso. A las 5 también el comienzo de las verificaciones administrativas por orden de lista de inscritos, muy importante ese dato, a las 7 terminarán las verificaciones administrativas, 5 y media el comienzo de las verificaciones técnicas por orden de lista de inscritos, 7 y media también esa terminación de esas verificaciones, a las 8 y media prevista la ceremonia de salida, seremos puntuales, no hay tramos prometidos en la jornada del viernes. Este rutómetro, que tiene una sorpresa, que es el tramo de Santiago del Teide, Guía y Zora, 17 kilómetros, 100 metros de recorrido, y el sábado arranca ese 3x3, serán 9 tramos prometrados, el primer tramo será en Santiago del Teide a las 9.45, la salida del parque de asistencia desde el Magma, pues a las 9 de la mañana. Bueno, pues Santiago del Teide, 9.45, Guía y Zora, la chiquita Vera, que es 10 y media, el tramo de Adeje, ese es el primer bucle, a las 11 de la mañana. Los coches retornarán al parque de trabajo, los que hayan tenido la suerte de terminar esos 3 tramos prometrados, de 11.35 a 12.35, parque de asistencia, y volverán nuevamente a repetir este bucle, Santiago del Teide, 1 y 20, 2 y 5, el tramo de Guía y Zora, y el tramo de Adeje, 2 y 35. Nuevo paso por el parque de asistencia, el último bucle, el de por la tarde, Santiago del Teide, a las 5, menos 5, el tramo de Guía y Zora, a las 5 y 40, o 6 y menos 20, y el último tramo prometrado, el tramo de Adeje, que será a las 18 y 10, o 6 y 10 de la tarde. Parque de asistencia, para lavar el coche, y dejarlo guapito, y venir nuevamente a Calle Grande, que será a las 7 y media de la tarde. Agradecer también a Poli en general, como preside la escudería Villa de Adeje, y felicitarles sobre todo por esta presentación, tanto a Poli como al ayuntamiento en general, y sabiendo que Guía y Zora apuesta por el motor, en este caso, en mi persona, representando nuestro municipio, sabe Poli perfectamente que la escudería, y Zora Motor, está bien representada aquí, y en este caso por su presidente, y a la vez por sus componentes también, sabe que decirte Poli que agradecer, y las puertas abiertas de nuestro municipio, no solo para este tipo de actos, sino para lo que sea. Así que por Guía y Zora, un aplauso por esta presentación, y agradecerla. Para mí es una satisfacción ser consejero de deportes, y tener esta noche esta presentación aquí, de la vigésima tercera edición del Rally Villa de Adeje, y como viene precedido, con la vitola de haber obtenido el año pasado, la puntuación que conseguimos, es el Rally Mejor Puntuado de Tenerife. Yo quisiera felicitarlos a todos, a todos los que hacen posible este Rally, puntualizar que me parece una idea perfecta, la de este año centrar en la importancia que tiene la seguridad en el Rally, que muchas veces nos olvidamos de ese aspecto, y es un aspecto fundamental, que a veces pasa inadvertido, y están ahí siempre pendientes de que el Rally transcurra, pues siempre con todas las garantías. Felicitar de manera especial a la Escudería Villa de Adeje, a todos y cada uno de los componentes de la Escudería Villa de Adeje, que trabajan de una manera silenciosa, y Arduac. Y permítanme también otra licencia, que es la de destacar de manera especial a la figura de Poli Delgado, que es la cabeza visible de la Escudería Villa de Adeje. Porque anoche, cumpliendo año, Poli, en lugar de estar celebrando como se merece celebrar, no voy a decir la verdad, pero creo que anoche, mientras era su cumpleaños, Poli, hasta las tantas de la mañana, estaba aquí comprobando que todo estuviera perfecto para que hoy tuviésemos la presentación que hoy tenemos. Pues un trofeo precioso, que lo ven ahí, ¿vale? Es un regalo que nos hace un escultor, que es de aquí, de la Villa de Adeje. El escultor se llama Juan Antonio Hernández, el patrón chico. Este trofeo es artesanal, hecho en Adeje, y llevará una placa para el vencedor del rally, es un regalo que le hace al vencedor del rally, al vencedor de la Escudería, que se llama más rápido la Escudería, y al de regularidad Ford. Primero quiero felicitar a Poli Delgado, porque creo que unir los tres ayuntamientos ya es un reto, una cosa importante para poder sacar este deporte adelante. Felicitar a toda la gente que ha trabajado para hacer el montaje de esta presentación. Yo, en 30 años, que ronda por ahí, en este mundo del motor, la verdad que me estaba disfrutando, pues, como nunca, porque la verdad que estaba quedándome asombrado, ilusionado, contento en ver el trabajo que se han currado para hacer esta presentación. La verdad que, enhorabuena Poli, enhorabuena a toda la gente que ha hecho posible este montaje. Y bueno, a los tres ayuntamientos, enhorabuena, felicidades, gracias a todos, a todos aquellos que vayan a participar, que estén inscritos, y los que quedan por inscribirse, que al final de la carrera siempre digo que seamos todos una familia y que sea una fiesta, no que tengamos que lamentar nada. A los aficionados que acuden a las pruebas también, que hagan caso a las autoridades, porque ese día es muy importante la seguridad. Antes que nada, me gustaría que el día de hoy, el 6 de septiembre del 2012, va a pasar a la historia como la presentación del 23º Rally Villa de Adeje, pero también quiero decir en esta plaza que tenemos una medalla de oro, nuestra paraolímpica Michelle Alonso, paraolímpica en natación, acaba de obtener hoy su medalla de oro y récord mundial, y sí me gustaría que aquí, con el automovilismo, la familia del automovilismo, le diera un gran aplauso a nuestra nadadora Michelle Alonso. Darles las felicitaciones nuevamente a Poli, a todo su equipo, a todas las escuderías, porque ahora lo estábamos hablando, gracias al trabajo de todas esas personas voluntarias, estas pruebas salen adelante. Los ayuntamientos, en este caso las administraciones, nuestro deber es apoyar el deporte, en este caso el Rally de Adeje. No solo en este caso, estamos hablando de tres ayuntamientos que están de la mano, tres ayuntamientos, Adeje, Guía, Disora y Santiago del Teide, sino también en este caso el Cabildo, yo hoy estoy representando al Cabildo Insular de Tenerife, pero no solo Deportes está aquí, también está Carreteras, que es quien se encarga de dar los permisos y de estar ahí para que las cosas salgan bien, y también la Consejería de Turismo, que estamos trabajando conjuntamente para que todas las pruebas, no solo del automovilismo, salgan adelante. Darles las gracias también a los patrocinios privados, que hay que, como siempre tengo la ocasión, que mimarlos, porque gracias a ellos también este tipo de eventos ven la luz. Bueno, pues qué decir de Cruz Roja, de Bomberos y de la Guardia Civil, yo en este caso, a los que están representando, darles las gracias por ese esfuerzo, porque yo creo que van más allá de sus obligaciones. Darles las felicidades nuevamente a la escudería, a Poli, no solo por el trabajo que llevan realizando todos estos meses, sino también por esta gran presentación. Yo soy una persona que creo que hay que renovarse, hay que, un amigo mío me decía que hay que buscar hacer cosas distintas todos los días para seguir adelante, y en este caso, hoy la presentación, creo que ha sido una muestra de hacer algo distinto por tu rally, por nuestro rally, que es el rally Villada DG. A los medios de comunicación, también darle las gracias, porque si no fuera por el trabajo que realizan ellos, tampoco muchísima gente que no puede asistir, puedan disfrutar de estas pruebas. Pues nada más, buenas noches, y que nos vemos el 14 y el 15 en este rally Villada DG. Te dicen gracias y gracias a todos aquellos que han hecho posible este año, de una manera u otra, poder tener la oportunidad de disfrutar de nuevo de nuestro rally. Gracias a muchos voluntarios, gracias a todos aquellos que han creído en el proyecto, gracias a los patrocinadores, municipios, estamentos, oficiales, y un millón de gracias a la Policía Local de Santiago del Teide, a la Concejalía de Deportes de Santiago del Teide, también a la Concejalía de Turismo de Santiago del Teide, a los bomberos voluntarios también del mismo municipio, Grua Formos Santiago del Teide, Policía Local de Guida y Zora, a su Concejalía de Deportes, a la Policía Local de Adeje, a la Concejalía de Cultura de Adeje, también a su Concejalía de Deportes, a la Concejalía de Parques y Jardines, a la Concejalía de Urbanismo, a Protección Civil Adeje, al Cabildo de Telife, Ecotango Transmisiones, Cruz Roja, a Guardia Civil de Tráfico, a Guardia Civil, a Escuderías Colaboradores, a los bomberos Guayota, de Granadilla, de Grua Sur, Parc Cafetería Juventud, Rentacar Molina, y Hotel Jardín Tropical. Como dice un buen amigo mío, el rally es de todos, gracias a unos cuantos, toca disfrutar. 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de Adeje, apostamos por la seguridad. El consejo principal es paciencia. Estamos siempre a disposición del ciudadano, pero estaremos ahí por si hay que actuar. Que la gente lleve gorra, que beba bastante agua. Se respete a todos los compañeros de la seguridad. La máxima colaboración a todos para que este evento salga en condiciones. 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de Adeje, apostamos por la seguridad. Café Classic, tu lugar para compartir con tus amigos los mejores desayunos, variedad de suculentos bocadillos, batidos, tartas y copas de helado. La calidad y precio no se riñen en Café Classic en la victoria. ¿Quieres que tu vehículo esté en perfectas condiciones? Autos Valiente es el lugar. Cambios de aceite, diagnosis, aire acondicionado, pre-ITV, servicio integral para tu automóvil. La calidad y precio van juntos. Autos Valiente, en la carretera general de La Victoria. Para más información, visita nuestra web. Autos Valiente, agente oficial de Peugeot. 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de Adeje, apostamos por la seguridad. El consejo principal es paciencia. Estamos siempre a disposición del ciudadano, pero estaremos ahí por si hay que actuar. Que la gente lleve gorra, que beba bastante agua. Se respete a todos los compañeros de la seguridad. La máxima colaboración a todos para que este evento salga en condición. 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de Adeje, apostamos por la seguridad. La zona norte de Tenerife vivió la primera clásica Norte Villa San Juan de la Rambla. Prueba organizada por el Tenerife Historic Team y puntuable para el Campeonato Provincial de Clásicos de Tenerife, la cual contó con 36 equipos inscritos. Si escondes algo dámelo porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. La prueba tuvo un recorrido total de 250 kilómetros de los que 185 fueron de regularidad en 14 tramos a celebrar en una sola etapa. El más corto fue de 4 kilómetros, mientras que el más largo se compuso de 21 kilómetros. Si escondes algo dámelo porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú, la verdadera vive. La clase del norte es, ¿qué te voy a decir? Un sueño en primer lugar hecho realidad. Trabajamos bastante, nos han echado en una mano los ayuntamientos y demás, sobre todo la Ayuntad de la Rambla, y tanto el norte como el sur nos han acogido bien en todos lados, pero bien. ¿Fantástico entonces? Hombre, por supuesto que sí. La verdad que estuvo bastante competida, estuvo bonita y estuvo bastante complicadilla. ¿Hubo alguna incidencia a destacar? No, solamente el señor Marrero, que creo que tuvo un roce con un coche, pero del resto, bueno, perdimos todo, el segundo tramo, que fue ahí empezó todo el mundo, hay un desbarajuste, no equivocamos todos en el mismo cruce, pero al final más o menos yo creo que estuvo bonita, estuvo complicada, bastante trabajada, y salió bien. Hay que felicitar a los organizadores. ¡Gracias! 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 Ha sido un rally muy entretenido, muy completo, ha habido tramos de tabla, ha habido tramos que nosotros llamamos por hitos o por conos, y ha habido bastante navegación también. Ha sido un rally bastante completo en ese aspecto, y bueno, bastante entretenido, ¿no? Un rally duro por todo el día, ¿no? Ha sido bastante tramos, y la verdad es que muy bien, ha salido muy bien. ¡Gracias! Lo mejor de mi vida eres tú, dame, 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 dame. ¡Gracias! Pues sinceramente es uno de los rallies más complicados que hemos tenido pero sin duda es un rally que tiene todo tiene navegación, tiene regularidad tiene tramos de enlaces en el que digamos hay que estar atento los tramos de regularidad los hay de diferentes tipos realmente es la más compleja de las que hemos corrido y sobre todo la más completa Así que enhorabuena porque digamos debutar con un rally de altura y sobre todo la más completa ha tenido un montón de tramos muy difíciles por carteras estrechitas y tal pero bueno muy divertido como todo ¿no? Bueno, muy bien, muy bien, muy liada, muy rápida en algunos casos y bueno muy pesada ¿no? Yo hace tiempo que no hacía una y ya esta tarde estaba un poquillo cansado tanto de tirar el volante pero muy bien, muy bien estupendo, una experiencia perfecta ¡Gracias! 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 La verdad que ha habido de todo ¿no? Por la mañana navegación, ha habido salidas lanzadas, lo que son sectores por cono, o sea ha sido un poco variado de todo ¿no? Las carreteras, hombre, quizás carreteras que en mal asfalto, en mal estado pues bueno, habría que haberse leccionado un poco ¿no? Es la única crítica a la organización, pero de resto bien contentos que hemos creo un 13 en la general, hemos remontado bastante porque empezamos ahí que nos perdimos. Bueno, yo creo que, bueno, noticia no es perderse sino el que no se perdió ¿no? Pero bien, bien, contentos la verdad y nada, a seguir aprendiendo de esto, de la ¡Gracias! 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 La victoria fue para Juan de la Rosa y Claudio Martín con el Renault R8, finalizando con 574 con 6 puntos. La segunda plaza fue para Víctor Arocas y Raimund Martínez con el Autobianchi y 984 con 4 puntos. Mientras que José Frejel y Roberto Febles con Ford Capri ocuparon la tercera plaza con 988 con 8 puntos. La cuarta y quinta plaza respectivamente fueron para Antonio Martín e Ismael Morales con el BMW 2002 y Cristo González y José Ángel Darias con GTI MK1. Esta clásica del norte es un poco rebuscada, me parece, porque para ser novato y sin aparato íbamos todo el rato, vamos, en el octavo puesto y a última hora, no sé, hay una calle que no hemos encontrado, la calle Las Colmenitas, en La Guancha, que si alguien lo sabe me lo digo porque no he encontrado esa calle. De lo demás muy apurado, como todos los rallies se han hecho siempre, entre viernes y sábado, no, este todo, todo, es que no hemos parado, antes teníamos hasta el momento para ir a orinar, ahora muy, muy rápido, muy, muy rápido, para mí que soy novato, vamos, no lo sé, porque la última, la última que es lo de las tablas es muy malo, para los que estamos sin aparatos y novatos, yo creo que el copiloto, mirar las tablas, calcular, muy difícil, lo de la primera con Terratrix, cosas de estas, pues creo que sea mejor, pero un poquillo complicado, va a ser de un día muy complicado. eccoherónico musicista , que en la igualdad , que la volveremos, aquí sobre el Pues es el primero que hago, la verdad que me pareció muy bien, con ganas de repetir. Tuvimos que abandonar, pero al final cogimos mi coche y vinimos y intentamos hacer los últimos tramos. Para mí es súper bien, con ganas de ir para el de la laguna, si se puede. ¿Contenta entonces? Sí. ¡Gracias! Juan Jesús, con ese 850 has hecho toda esta prueba. ¿Qué te ha parecido todo este rally? Es fantástico y muy duro, porque Agüita va a llevar todos los tramos así como lo queremos llevar, pero que baja demasiado. Venía a ir para abajo y se rompió ahora mismo el atiguillo de frente. Ahí va la cosa. Cuéntame una cosa. ¿Se han perdido hoy? Un montón de veces. Un montón de veces porque es muy difícil. Para ser la primera vez, muy difícil. Un montón de veces. Un montón de veces. Y ya está. Y ya está. Don Manuel González, como organizador también de esta prueba, cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo le ha ido y si han habido incidencias. Bueno, en principio yo creo que la prueba ha salido más o menos bien. Ha habido alguna cosilla porque, bueno, los coches tienen los años que tienen y el recorrido era un poco complicado. Pero yo creo que en general ha estado aceptable. ¿Ha rebuscado mucho los tramos? Yo diría más que rebuscado se han trabajado mucho los tramos. No es fácil, la gente que conoce el norte sabe que no es fácil conseguir tramos aquí. Aquí sacar kilómetros de tramos de regularidad es complicado porque la población es muy elevada, hay muchos sitios estrechos y es difícil. Entonces yo rebuscado no me gusta la palabra, me gusta más trabajado. Se ha trabajado muchísimo, se le han echado muchísimas horas y yo creo que se ha sacado un rotómetro quizás demasiado exigente porque había mucha participación Nobel y era un poco complicado, la verdad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó por Masca o algo así? Bueno, ahí fue lo típico. En principio nosotros habíamos previsto subir a Teno Alto porque, bueno, el primero fue un sitio bonito y subíamos, parábamos 25 minutos para que la gente descansara con idea de que pudieran echar allí el famoso queso y tal. Y lo comentamos con el ayuntamiento y nos dijo que es fantástico, la idea era buenísima y resulta que hoy cuando subimos nos encontramos con una romería y se formó un follón porque no había donde dar la vuelta, coches para arriba, coches para abajo. Y de hecho tuvimos que anular parte del tramo anterior y el siguiente tramo completo. Pues nada, todo ha salido más o menos bien, están todos aquí. Felicidades. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete! 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 Después de todo un día de competición, la llegada de la prueba volvió al municipio de San Juan de la Rambla, concretamente a la Plaza de San José, donde se celebraría la entrega de trofeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Abajo! ¡Suscríbete! 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de Adeje. Apostamos por la seguridad. El consejo principal es paciencia. Estamos siempre a disposición del ciudadano, pero estaremos ahí por si hay que actuar. Que la gente lleve gorra, que beba bastante agua. Que se respete a todos los compañeros de la seguridad. La máxima colaboración a todos para que este evento salga en condiciones. 14 y 15 de septiembre, 23 Rally Villa de Adeje. Apostamos por la seguridad. El campeonato de montaña tuvo doble cita en la isla de Gran Canaria con las subidas de Fataga y San Bartolomé, que se desarrollaron el mismo día. La mañana del sábado, bajo una jornada de altas temperaturas, comenzó la competición con la subida Fataga, a la cual solo fallaron tres equipos de los 48 inscritos en velocidad y cinco en regularidad sport. En la regularidad de sport, la victoria fue para Alfonso y Enrique Álvarez con el BMW 323i. Su precisión hizo que se impusieran como primeros con tan solo seis puntos de penalización. La segunda plaza fue para José Luis Sosa y Juan Monzón con score MK2 con 10 puntos. Y Nelson Climet y Agustín Vega con Toyota Corolla se clasificaron como terceros con 13 con 5 puntos. El campeón de Los Gatos sonidos el campeón de los 15 minutos volaron las subidas recuperadas delział Alltune enсят. El Camino d'A Somehow Doch mir está aquí. Ejecutamos el campeón de los 15 minutos. Modesto Martín, con el Porsche 911 GT3 996, no tuvo problemas para imponerse desde la manga de entrenamientos. Aún partiendo como favorito, no se relajó en ningún momento, consiguiendo mejorar sus tiempos del año anterior. Marcó su mejor crono en 3.13.205, lo que le valió para conseguir la victoria en turismos, estableciendo así un nuevo récord en la categoría GT. La segunda plaza se la apropió Gustavo Bolaños con el Lancer Evo 7, marcando su mejor registro en 3.17.305. Seguido en la tercera plaza por Angelo Padrón con el espectacular BMW M3, el cual paró su mejor registro en 3.19.099. ¡Suscríbete al canal! La cuarta plaza se la impuso el vencedero del trofeo de promoción, Francisco López con el Megane Coupé con un tiempo de 3.30.453. Cerró el quinteto de cabeza y segundo de promoción, Alexis Santana con el Renault 5 GT Turbo, cerrando un tiempo de 3.31.162. La tercera plaza en promoción fue para Elizabeth Santana con Honda Civic y un tiempo de 3.33.321. Ha salido perfecto, justo lo que estábamos buscando hoy era conseguir los resultados que nos faltaban de montaña, a poder ser con el mejor de ellos, que es lo que ha ocurrido, pero la verdad es que no ha sido tan a priori sencillo como esperábamos, porque pensábamos que iba a ser un poco más fácil conseguir sobre todo el resultado de Fataga, donde tuvimos que correr bastante, pero al final gracias a que la suerte nos acompañó y un poco también el coche respondió y conseguimos, como dice, el resultado de promoción y además una cuarta posición de la general que motiva mucho al equipo y sobre todo a los sponsors que van a ver que el coche está arriba y que no solamente es seguir el campeonato de promoción, sino que encima conseguir resultados que sean atractivos. ¡Suscríbete al canal! En la modalidad de CM, Julián Falcón con la Speed Car GT 1000 corrió en solitario. Aún así, puso todo de sí para hacer el menor tiempo posible, cerrando en la subida Fataga con un 3.4618 y la de San Bartolomé en 3.4789. La verdad que hemos pasado bastante calor, pero no por ello no hemos dejado de ahogarnos con la victoria. Hemos ganado tanto en Aruca como en La Pasadilla. Hemos ganado en Fataga y en San Bartolomé y ya hoy nos programamos matemáticamente campeón provincial otra vez. Y desde aquí quiero agradecer a los sponsors y a todo el equipo por seguir apoyándome y haber logrado lo que teníamos, el propósito que teníamos pendiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en la tarde del sábado, la subida de San Bartolomé resultó ser casi un calco de la de Fataga. Modesto Martín volvía a llevarse la victoria con un tiempo de 3.14785. En esta ocasión, Angelo Padrón afinó más el trazado y finalizó en la segunda plaza con un tiempo de 3.18.375. Después de Gustavo Bolaños que marcó 3.20.331. La regularidad de Sport cambiaba ligeramente. La victoria se le impuso José Luis Sosa y Juan Monzón, seguido por Nelson Climent y Agustín Vega, que arrebataban la segunda plaza a Alfonso y Enrique Álvarez por solo cero con un punto. El trofeo de promoción fue una copia de la subida a Fataga. Francisco López volvía a ganar con un tiempo de 3.27.886, seguido por Alexis Santana que cerró con 3.30.879 y Elizabeth Santana finalizó con 3.35.792. El trofeo de damas en ambas subidas fue para Elizabeth Santana, cuya experiencia en estas subidas le permitía ser más rápida que Emma Falcón con el Polo TDI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!